Los besos nos amamos con ti Cuando me digo adiós, no vayas, no vayas, no vayas I don't know what to say, no vayas, no vayas, no vayas Y me dice así, es igual a mi que ni me Pero chiste, no vayas, no vayas, no vayas Y me dejó, muy triste y pesada La conocí en el contato, y nos fuimos a bailar La conocí en el contato, y me la llevé a partir Hasta que ella me dijo que yo me había gustado Seguida cogí un taxi, y la llevé hasta su hotel Cuando llegué hasta la puerta me dijo Mañana volviendo de nuevo ¡Para Carmen! ¡Rico! La, 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 la Oye, haga tus ojos, mírate arriba Disfruta las cosas buenas que siguen la vida A tus ojos y desde arriba Disfruta las cosas buenas que siguen la vida La, 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 la La, 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 la Un descanso en el camino, una botella de vino Una mirada, una ley de carcajada Una cara en el espejo, un amigo un buen consejo Un amigo en el barco velero, aunque no viene primero Un caballito cerrero, pero con el contidero Un nariz y acuelo, un pedazito del cielo Mira bien, heredón, y mira las cosas buenas Que la vida es una voz, olvídate de tus penas Yeah! Mira bien, que sonidos de la lengua Great job! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vecina seré mi, la responsabilidad, solo su divino y el mar Dile a lo que me gusta, si crezca me hace más Ven y enamorarte, dime a te Dile a que de mí, te enamoré, te voy a verte Sigo puro amor, te proviene, mi terreno amor Dile a que de mí, que tú quieras, mi amor Dile a que de mí, te enamoré, te voy a irme por mí De una vez la luz, y me deteneré de tanto de verdad De la extravidad, que se llevé Tú de mí, amor, el amor eres tú Dile a que de mí, te enamoré, te voy a irme por mí Que buena, que buena, que buena, que buena estaba bien Y la gente quiere que se... Que buena, que buena, que buena está bien Si la gente quiere que se acabe Que buena, que buena, que buena está bien Si la gente quiere que se acabe Que buena, 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 que ¡Es una pista! ¡Es una pista! ¡Es una pista! La fiesta sigue y sigue, en tu voz de pieza, en tu pieza sigue y sigue, en tu voz de pieza. La fiesta sigue y sigue, en tu voz de pieza, 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 en tu voz de pieza Una bulla, una bulla Conjunto We'll be right back 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 We'll be right back